A pesar de que tenemos 30 personas que quieren el mismo puesto, entonces las cartas en el momento dicen que es muy probable de que Timochenko puede llegar a la presidencia. Hablaron de que iba a ser una persona que iba a hablarle con mucha sabiduría al pueblo y que iba a lograr convencer a millones y millones de colombianos de que votaran por él. Un momentico, un momentico. Cada vez que digo el nombre del Merizo. Y ahí lo estamos viendo. Se está diciendo que la cabeza de las FARC, el máximo representante de las FARC en las negociaciones, ¿este señor podría ocupar la silla presidencial en el 2018 en este país? Sí, me he erizado todo porque él tiene toda la estrategia y todo el poder de convencer a todos los colombianos de que voten por él. Va a ofrecer y va a prometer muchísimas cosas. Y las cartas dijeron que el país va a cambiar el régimen del país, que vamos a entrar en la próxima Venezuela si este señor llega a sentarse en esa silla. Entonces, mi guía me está diciendo que, y toda mi gira que he hecho aquí en Colombia, he hecho sino decirle a toda la gente que me escucha que es el momento donde nosotros todos los colombianos nos tenemos que unir y aprender muy bien y ver todo esto y votar. Salir de nuestra casa como jamás lo hemos hecho y votar. Es muy importante que nosotros votemos porque Colombia será la próxima de Venezuela si este señor entra en esa silla. ¿Quién podría darle la pelea a este señor? ¿Quién es la persona o quién, según las cartas, tendría la fuerza necesaria para evitar que un personaje como Timochenko termine siendo presidente de Colombia? Vargas Lleras. Vargas Lleras tiene una fuerza increíble para darle la pelea a este señor. Entonces, no va a ser una pelea fácil. Van a salir muchas cosas a la superficie de las vidas privadas de cada uno de estos candidatos. Ese fue el señor que yo vi en una visión. Vargas Lleras. Sí, a mí me preguntaron de él el año pasado y yo lo vi a él y dije que era un señor que tenía los cachetitos rosados y lo vi porque vi el flash. Me lo preguntaron el año pasado, yo estoy en Estados Unidos y yo de política, ni desafortunadamente noticias de mi país, no sé nada. Pero ese fue el señor que yo vi donde él tenía la fuerza para poder llegar a esa silla. Pero la otra persona me sale como emperador y me sale como emperador al revés, que quiere decir que abusa el poder y cambia todo el sistema de nuestro país. Entonces, hay un movimiento en Sudamérica que me está llamando mucho la atención porque en Colombia, tal como Venezuela, tal como Bolivia, tal como Chile, todos estos países que son fuertes naciones en nuestro continente van a ser comunistas. Y yo he anunciado desde el año pasado que estuve aquí por primera vez haciendo medios en Colombia, de que Colombia en tres años sería comunista. Entonces, si no queremos ver a Colombia como Venezuela, tenemos que votar, tenemos que informarnos y tenemos que involucrarnos y unirnos como colombianos. ¡Wow!